Solo sin tu cariño Voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti No he podido olvidarte Desde la noche, desde la noche En que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve, vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras estoy dormido Y yo quedamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me falta oscuro Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve 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 otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Y si te encuentro